Amigas y amigos, buenos días. El COVID en Latinoamérica. Nuestros países han sido profundamente afectados por esta pandemia. Y aquí vamos a analizar a cada uno de estos. Quédese hasta el final del video. Dele un me gusta, suscríbase a este canal y comparta con sus amigos. El año 2020 sorprendió al mundo con una enfermedad altamente contagiosa. Cuando todo empezó, parecía una enfermedad tan lejana, ya que se escuchaba en las noticias que ésta se encontraba en Wuhan, China. En ese año, en el mes de enero, ya había 6,000 infectados y la muerte de 132 personas en Wuhan. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, OMS, la había definido la COVID-19 como un virus perteneciente a la familia del coronavirus, responsables de causar en los humanos infecciones respiratorias, que pueden ir desde un resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oren-Mers y el síndrome respiratorio agudo severo, SARS. Hasta que el 11 de marzo, la OMS declaró la epidemia como una pandemia debido a sus altos niveles de propagación. Y, justamente, fue aquí cuando los países ya tenían a la mayoría de su población en cuarentena. Por este motivo, se dio la peor tasa de crecimiento de la economía internacional globalizada de 2.5%. Mientras tanto, en Latinoamérica, la situación era más complicada, ya que la alarmante situación de la salud venía a sumarse la debilidad de las políticas fiscales, el asunto de los altos intereses de deuda, la carencia de sistemas públicos de salud a nivel nacional, tanto en zonas urbanas como rurales. También se sumaba al crecimiento de las tasas de interés de préstamos internacionales para inyectar liquidez, y a los altos niveles de desigualdad social que golpea Latinoamérica desde hace muchos años. El primer caso latinoamericano de COVID-19 se registró en Brasil el 26 de febrero, y la primera muerte por infección en la región se anunció en Argentina el 7 de marzo. Fue así que la llegada tardía del virus a Latinoamérica, en comparación con Asia y Europa, abrió una ventana de oportunidad que permitió a la mayoría de los países tomar medidas energéticas tempranas, tratando de frenar el avance de la pandemia con la declaración de Estado de Emergencia Sanitaria, o Estado de Excepción por Catástrofe. La pregunta más fuerte que miles de personas se hacían era, ¿América Latina podrá soportar la carga de COVID-19 con un débil sistema de salud pública? Bueno, hasta el momento ha podido, a pesar de todas sus complicaciones. Pero esto es claro, que ciertos países están pasando peor que otros. Tal es el ejemplo de Brasil. Este país está en el segundo lugar después de Estados Unidos en cifras de muerte. Brasil, con sus más de 210 millones de habitantes, atraviesa la peor fase de la pandemia desde que el coronavirus llegó al país. 373 mil personas han perdido la vida. Ahora, el secretario de Atención Primaria de Salud del Ministerio de Salud de Brasil, Rafael Cámara, recomendó a las mujeres que pospongan sus planes de embarazo, ya que los bebés están muriendo por el COVID-19. Según la cartera de salud, hasta el momento, se han distribuido más de 47 millones de dosis de inmunizaciones en todo el país, de las que se han aplicado unos 25.3 millones, mientras que en México ya van 206 mil decesos por la enfermedad. Ahora, las universidades de México y Estados Unidos firmaron un acuerdo para realizar pruebas de vacunación, una vacuna candidata por el virus 19, llamada Patria. Según dijo el gobierno mexicano, esta sería hasta 85% más barata que las que están disponibles hoy en día. Asimismo, Colombia lleva el conteo de 65 mil personas que perdieron la batalla contra esta enfermedad. Aquí, cinco ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Santa Marta, volvieron a imponer medidas restrictivas para combatir el aumento de caos de COVID-19. Pasando a Argentina, 57 mil ciudadanos han muerto por la pandemia. Aquí se comunicó que desde hoy habría clases presenciales en Buenos Aires después de que la Cámara de Apelaciones falló en favor de los recursos presentados por padres, estudiantes y docentes. En Perú, 53 mil personas han perdido la vida. Este país reportó más de 400 muertos por COVID-19 en las últimas 24 horas, marcando un nuevo récord de decesos desde que empezó la pandemia para el país. Continuando con Chile, aquí 23 mil personas han fallecido. La situación actual en Chile es vista por muchos como una señal de alerta para el resto de América Latina. No solo porque el país ha sido uno de los que más pruebas ha realizado desde que se comenzó la pandemia, sino también porque se encuentra en la vanguardia de la campaña de vacunación contra el coronavirus en la región. A pesar de esto, la nación sudamericana vive otra vez un repunte de casos similar al de junio y julio pasados. Según datos del Ministerio de Salud, desde finales de febrero el país comenzó a rondar otra vez los 5 mil nuevos casos por día. Mientras tanto, en Ecuador ya van 17 mil personas fallecidas por el COVID-19. Según estudios, la variante identificada en el Reino Unido es predominante en Quito, la capital del país, con hasta el 80% de los casos analizados en algunos hospitales, mientras que la variante identificada en Brasil ya se encuentra en la provincia de Loja. Por consiguiente, aquí tenemos a los países que, según datos, tienen el índice más bajo en muertes. Primero se encuentra Bolivia con 12 mil personas fallecidas. Después está Guatemala con 6 mil. Panamá también tiene 6 mil muertes, mientras que Honduras tiene 4 mil. Asimismo, Paraguay tiene 4 mil fallecidos, la República Dominicana 3 mil y en Venezuela no se tiene una cifra precisa de cuántos decesos se dan diariamente. Pero según fuentes oficiales del gobierno, habría puesto a los ciudadanos a mantener una cuarentena radical para evitar que más personas se contagien. La única manera de ayudar a que estos datos dejen de subir es vacunando a la mayoría de las personas dentro de la población. Pero la línea de entrega por parte de las farmacéuticas es larga. Por eso, la cruda realidad es que estos países deberán esperar. Así es que, amigas y amigos, usted que ha emigrado desde cualquiera de estos países latinoamericanos y estamos en Estados Unidos, nos consideramos privilegiados de haberlo hecho. Tenemos los estímulos que en Latinoamérica nadie los tiene. Tenemos las vacunas que en Latinoamérica deben esperar por meses y meses. Nuevamente, consideremos que las bendiciones nos han llegado y que hemos emigrado al país de las oportunidades. Así es que usted está en este país, aproveche, dé gracias y tenga mucha fe. Si su estímulo no le ha llegado todavía, por lo menos tiene la esperanza de que lo va a llegar. Y si no le llega hasta el 31 de diciembre, lo podrá reclamar en su declaración de impuestos. Muchas gracias. No olvide de darle un me gusta a este video para que pueda compartirse con muchas personas. Además, suscríbase a este canal. Muchas gracias. Que tenga un excelente día. Muchas gracias. ¡Gracias!